Música Mañana mismo voy A esa tienda del cariño para descambiar tus besos Música Mañana mismo voy Y denunciaré ante el juez La estafa de tu te quiero El timo de tus caricias El ultro a mis sentimientos Que poquito te hubiera costado decir la verdad De haber sido conmigo tan solo un poquito legal Así que mañana Mañana empezaré mi soledad En lo más hondo de la tierra del olvido Mañana agarraré a mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Que no te quieres enterar Que duele Que los besos embusteros Son alfileres Que no te quieres enterar Que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Música Mañana buscaré La forma de sobrevivir en la isla de la indiferencia Donde olvidarme del mundo Donde borrarme tus huellas Que poquito te hubiera costado decir la verdad De haber sido conmigo tan solo un poquito legal Así que mañana Mañana empezaré mi soledad En lo más hondo de la tierra del olvido Mañana agarraré a mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Que no te quieres enterar Que duele Que los besos embusteros Son alfileres Que no te quieres enterar Que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Y se miente Ay El super vivo Si Ay si Que poquito te hubiera costado decir la verdad Que no te quieres enterar Que no te quieres enterar Que no te quieres enterar